Miguel de Cervantes, autor de El Quijote, la obra cumbre de la literatura española, reposa en algún lugar dentro del convento de las Trinitarias Descalzas de San Ildefonso de Madrid, desde su fallecimiento en 1616. Han pasado cuatro siglos y nadie sabe dónde se encuentran sus restos, un misterio que el historiador Fernando Prado está decidido a resolver. El plan cuenta con un grupo de historiadores y antropólogos forenses que rastreará con un georadar el subsuelo y los muros del convento para encontrar al famoso literato. El georadar básicamente es un emisor de ondas electromagnéticas que no afecta en absoluto al estrato, al subsuelo, no causa ningún tipo de daño, pero nos está transmitiendo información de subsuelo hasta una profundidad de 7 metros. El proyecto tendrá un coste de 100.000 euros y comenzará previsiblemente el próximo año. Se necesitan solo dos meses para encontrar su cuerpo, que podría estar en cualquier lugar. Una vez desenterrado, estos expertos podrán extraer gran cantidad de información. La alimentación que tuvo en su juventud, en su crecimiento, de qué manera le afectaron las heridas que recibió en Lepanto a su desarrollo físico posterior, si tuvo algún tipo de consecuencias en su vejez debido a estas heridas. Ya queda poco para que Miguel de Cervantes sea encontrado y enterrado en algún lugar concreto donde pueda descansar en paz. De momento, permanecerá dormido, escuchando solo los rezos de las monjas de clausura que guardan el convento.